Hola, hola, ¿cómo están? Los saludos desde las calles de Madrid y vamos a platicar de la gran actividad que están teniendo Héctor Herrera, Raúl Jiménez y más en el fútbol de importación. Empezamos con Néstor Araujo, esta defensa mexicana, aunque fue pieza importante para que el Celta de Vigo mantuviera el 0-0 ante el Valladolid. Ha jugado los 90 minutos, desafortunadamente su equipo sigue en los últimos lugares de la tabla. No fuimos tan agresivos como en el segundo tiempo, no podemos regalar 45 minutos y menos en casa, tenemos que salir más agresivos con nuestra gente y dar más, ¿no? El Betis continúa con esta buena racha, en esta ocasión venció 2-1 al Mallorca. Andrés Guardado fue titular como ya es normal, puso un pase para gol y Diego Lain estuvo algunos minutos provocando una expulsión al equipo contra. Y bueno, lo más importante, vuelvo a repetir, para mí es que las sensaciones son buenas y que ahora parece que todo se ha puesto de cara y ojalá que podamos seguir así lo que resta de año. El Sevilla que va en el tercer lugar de la tabla, en esta ocasión derrotó 1-0 al Leganés de Javier Aguirre. Chicharito se quedó en la banca. Malas noticias porque el Atleti está en la sexta posición de la tabla general. Desafortunadamente perdieron a mi gusto injustamente ante el Barcelona. Lo que hay que destacar fue la gran actuación que tuvo en el medio campo Héctor Herrera. Sin duda se está ganando cada vez más esa titularidad con el conjunto del Atleti. Así, se sigue demostrando la confianza en este jugador mexicano que está haciendo un gran papel. Se habla muy bien de él. Raúl Jiménez en esta ocasión no anotó con los Wolves, sin embargo puso un pase para gol. Su equipo empató 1-1. Van en la sexta posición de la tabla. Pero además, Raúl Jiménez fue elegido como el jugador del mes de noviembre por la Asociación de Futbolistas Profesionales. Y el Napoli del Chucky Lozano que jugó 83 minutos este fin de semana y desafortunadamente tuvo un gol anulado. Sigue sin poder ganar. Son ocho partidos en los que no encuentran el tributo. Quienes no consiguen una buena racha son el PSV de Erick Gutiérrez que sigue en la banca. En esta ocasión empataron pero se alejan cada vez más del primer lugar de la tabla general. Están en tercero pero 13 puntos los alejan del Ajax. Bueno, ese es parte de la actividad en el fútbol de importación. Yo los sigo saludando desde las calles de Madrid. Muchos saludos a todos en México y en cualquier parte del mundo que estén viendo esto. Ya lo saben, síganme a través de las redes sociales.